Tú tienes un pasaporte americano, pero en tu pasaporte dice que tú eres dominicano. En tu pasaporte americano dice que tú eres dominicano. Nosotros tenemos una constitución de sangre, lo que significa que no es en el país que tú nazcas, sino es la sangre que representa a los dominicanos que están en tus penas. Cuando tú llegas a tu país, ¿sabes lo que pasa? Que aduana y el sistema te tratan como un extranjero. Porque si tú no más de 45 días te quedo en el puesto. Y lo que estamos buscando es devolverle al dominicano de la diáspora. Devolverle su dominicanidad, devolverle a su país y crearle una mejor y renovada República Dominicana. Nosotros estamos manejando una nueva propuesta política para acabar con el cáncer de Leonel y el SIDA de Luisa Minader. Nosotros tenemos la quimioterapia para el cáncer y tenemos las pastillas regeneradoras de celular para sanar ese cáncer y ese SIDA que han gobernado nuestro país de manera informal y de manera parasitaria. La propuesta que estamos presentando es una propuesta política para restaurar el país, rescatar los valores familiares, fomentar la soberanía nacional y eliminar la corrupción. Nosotros el día de hoy estamos aquí y ayer hicimos un acto porque le estamos diciendo a la diáspora, corrido de nuevo porque me da trabajo aprenderlo, los dominicanos en el exterior, vinimos a decirle a ustedes que ustedes son el tejido social, los que tienen la inteligencia, los que tuvieron la valentía de salir de su país a una cultura desconocida, adaptarse, aprender y salir adelante. Nosotros necesitamos que todos los dominicanos deseen y quieran volver a su nación.